Pero es algo grosero, pero es algo folclórico. Estábamos otro tocando, yo tocando, y dice, estaba Arturo Candelón, que es el tipo que se lanzaba a diversos de la política, y dice, ¡Oh, man! Y la paga con él, ¡Oh, man! Ese tipo se toca violina, pobre pepito de la hija mía en boca de ese señor. ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Ah, no, no! Esa es una ocurrencia y que más podría... ¡Sí, hermano, compadre! ¡Fue verdad, soy! ¡Mira, servido! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre pepito de la hija mía en boca de ese señor! Yo una vez escuché, porque Toño Sala siempre verseaba con la droga, se ha pegado una tremida. ¡Este es él ya! ¡Ahí me invitaron para bandillar! ¡Ese merengue es el que yo quería! ¡Ese merengue! ¡Ese merengue! ¡Oh, man! Ay, me invitaron pa' pastillar, pa' que gozaran los carnavales Ay, me invitaron pa' pastillar, pa' que tocaran los carnavales Pero me tuve que regresar, para venirme por la tarde Pero me tuve que regresar, para venirme por la tarde ¡Gracias! Ay, Pedro Julio quedó llorando, que Mazula está tan bien Ay, Pedro Julio quedó llorando, que Mazula está tan bien Hay un regalo le voy a hacer, pa' que me siga recordando Un regalo le voy a hacer, pa' que me siga recordando Oye, eso Un regalo le voy a hacer, pa' que me siga recordando Ahí tengo una muchacha en la vía Ahí tengo una muchacha en la vía Que yo no vuelvo a recordar Y yo no vuelvo a tocar Ahí en la casa de Ana Villa Yo no vuelvo a hacer, pa' que me siga recordando Y yo no vuelvo a hacer, pa' que me siga recordando Y yo no vuelvo a tocar, ahí en la casa de Ana Villa No para de acá, pa' usted No para de acá, pa' que me siga recordando Oye, ese sí es un concierto yo Ese merengue era el que yo No, 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 ni sabía cómo se llamaba Pero yo lo escuché una vez Disculpa, Leandro ¿Puedo comer por... Mi corona Yo de tuya sala Yo soy que...